La hostil lleva 25 años llenando de música los oídos y el corazón de los castellanos y leoneses. Desde 2007 tiene su sede en el Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid, aunque los amantes de la orquesta sinfónica que vivan en cualquier punto de la comunidad disponen de una manera fácil y cómoda de llegar hasta allí gracias al abono de proximidad. En él se incluyen seis conciertos de repertorio variado y el transporte desde la localidad de origen del abonado. En total, 12 rutas que llegan hasta la sede de la hostil desde Aranda de Duero, Ávila, Astorga, Benavente, Burgos, La Bañeza, León, Medina de Ríoseco, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Valencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Soria, Tordesillas, Toro y Zamora. Te apuntas, a la hora de apuntarte pagas lo que es la temporada completa, son 36 euros creo que son. Tenemos prácticamente todos los meses, a excepción de alguno muy raro, con lo cual es un auténtico regalo. Gracias a nuestro director de banda, Víctor, que es el que nos ha sobre todo enseñado y hablado sobre estos conciertos y la posibilidad de ir a ellos. Es un privilegio. En Salamanca ya teníamos una sociedad de conciertos que desapareció. Luego cuando pusieron los conciertos de proximidad pues mejor, te traen y te llevan y no te tienes que preocupar de buscar a gente para venir en un coche. Vas en el autobús a lo mejor con una compañera, vas de chachara todo el tiempo, otras veces nos ponen música y resulta muy ameno. Normalmente la gente viene ya con una persona o vienen matrimonios, vienen amigos o amigas. Como llegamos prácticamente una hora casi antes de que empiece el concierto, pues estamos tranquilamente en la cafetería tomando algo y bueno, pues eso hace que nos unamos más un poco. Hay una especie de sala en el de Libes en la que hay varias exposiciones de otros conciertos antiguos y te permite ver músicos, directores famosos que han ido a dirigir o a tocar ahí. Cuando te cogen la entrada siempre te dicen por esa puerta, abajo por esta otra, por este otro casillo. Está muy bien organizado todo. Una organización que tiene un claro objetivo, degustar en todo su esplendor la hostil. La orquesta ya ha ofrecido centenares de conciertos junto a una larga lista de directores y solistas con los que ha llevado a cabo importantes estrenos y giras por diversos escenarios de Europa y América. Pienso que es una muy buena orquesta y pese a que no es tan conocida como la Orquesta Nacional de España, no quiere decir que el nivel sea inferior a esta porque los músicos son de gran calidad. Ha habido conciertos muy buenos, sobre todo con solistas. En el colegio hice dos cursos de piano y de solfeo y pues a lo mejor por eso me gusta más el piano que ningún otro instrumento. Oh, a mí el chelo, me encanta. La flauta, los violinistas son una maravilla. Realmente me gustan todos. Sea cual sea el instrumento soñado, anhelado o interpretado, el sonido que se escucha cuando finalizan los conciertos es el mismo. Aplausos para celebrar la música clásica y satisfacción dentro y fuera del escenario. Los hay que se quedan con ganas de mucho más. Que se sigan manteniendo estos abonos de proximidad y si es posible que se aumente el número de conciertos, porque seguro que vendremos. Por eso el abono de proximidad ofrece la posibilidad del cambio al abono de temporada con un gran descuento. Hay muchas combinaciones para disfrutar de la hostil. Quien lo probó lo sabe y por eso ellos lanzan una invitación a quienes aún no se han acercado a escuchar la orquesta. Sí me gustaría que se enterara más gente. Por lo menos que prueben. Y luego si les gusta, pues lógicamente que sigan. Pero si prueban, yo estoy casi segura de que sí, de que van a seguir. Si eres músico y te gusta la música, es algo muy importante que deberías tener en cuenta porque son unos conciertos que no están al alcance de todos y son de una gran calidad. Así que pienso que hay que ir más a estos conciertos. De momento los abonados se marchan. El autobús les espera. Hasta la próxima sinfonía. De momento los abonados se marchan.